Hola, hola César. ¿Y vos? ¿Cómo están? Saludos a todos, espero que todos estén sanos. Hay que tener cuidado, no hay que olvidarse de la pandemia que parece que viene con nueva ola. Y vamos a ver hoy día tres temas con César. Vamos a ver un análisis de la campaña electoral, tanto de la centro-derecha y de la centro-izquierda y la izquierda, en que están pasando hartas cosas y estamos a menos de un mes de la elección. Y en segundo lugar, vamos a hablar de lo que ha señalado por ahí en el último número de Economist, con una visión bien interesante de lo que está pasando en Chile y con una crítica sobre la cual me interesa escuchar a César. Y además vamos a hablar de energía y esta cosa rara que estamos presenciando de las presiones de Rusia y Putin después de que abrió el gas, de cerrar el gas para adelante, los precios del petróleo y todas estas cosas. Así que debemos escuchar a César sobre esos temas. Partamos. César, están pasando cosas muy velozmente en las dos campañas electorales. Creo que se ha ido consolidando en la derecha y ha seguido el flujo de senadores y diputados UDI y dirigentes de la UDI sobre todo hacia el comando de él y saliéndose de Sitchin con un apoyo muy débil. Yo noté los partidos políticos. Él hizo una petición, no es cierto, durante la semana que todo el mundo aquí se saliera, se quería, en el fondo que se les diera independencia, pero lo noto muy herido en el ala, literalmente. Y por otro lado, en la izquierda, se giró Jasna Proboste muy fuertemente en contra de Boric, golpeándolo también en partes donde duele, que es joven, que no tiene experiencia, que es buena persona, pero ¿cómo estás viendo en general la campaña y en particular a los dos sectores, César? Bueno, es como, está muy fluido el tema. A ver, déjame partir por Sitchin. Yo creo que Sitchin está demostrando ser lo que los ingleses dicen un bad loser, o sea, un mal perdedor. Yo creo que lo que hizo, aparte de ganarse una franja con mucha audiencia, ya una hora prime, dando libertad de acción, yo creo que puede haber impresionado al principio, pero después lo que ha ido pasando es lo obvio que está pasando en todas las campañas, es el giro al centro. Por lo tanto, Kast, lo que va a hacer es un giro al centro, que es lo que está haciendo. Y lo que dijo, si bien es cierto o no es menos cierto, y donde dije digo, no digo digo, sino que digo Diego, y va a girar al centro, que es lo que siempre hemos hablado, que es donde están los votos. La gente más de derecha, y demás de más derecha, se siente muy interpretada por Kast en términos de sus principios antiguos, digamos, de por fin poder decir, sabés que sí, yo voté que sí, y qué tanta cuestión. Y sí, el gobierno de Pinochet hizo horrores en los derechos humanos, pero también no olvidemos que dejó sembrar la semilla de lo que fue el progreso posterior. Y yo creo que Jasna Proboste, aparte de mostrar sus habilidades gimnásticas aún, bastante bien además, está girando al centro, que uno lo que dice es, bueno, pero ¿por qué no lo hizo antes? ¿Qué estaba esperando? Y se está rodeando de gente como Saller, por ejemplo, que iban a dar confianza, ¿ya? Yo creo que ella, si logra moverse bien al centro, tiene una muy buena posibilidad de entrar a la segunda vuelta, ¿ya? ¿Tú crees que hay espacio para sorpresas? Por supuesto, yo conozco gente que dice, como sucedió con Frey en el 64, que prefieren votar por Proboste porque un gobierno de Kast sería inviable, ¿ya? Y un gobierno de Boric sería también inviable por otras razones, digamos. Yo creo que Boric además está dando cuenta que el Partido Comunista realmente es una carga, que la gente le tiene miedo al Partido Comunista, y no sin causa, o sea, la gente no es tonta, la gente ha escuchado, de la disolución de la Unión Soviética, de la caída del muro de Berlín, de lo que es Venezuela, de lo que es Cuba, de lo que es Argentina, digamos. Entonces, la gente le tiene temor a eso, y para él yo creo que es difícil deshacerse de este socio incómodo, ¿ya? Tampoco tiene equipo, y fíjate que está demorando su programa, y yo creo que lo está demorando a la espera de llegar a algún tipo de consenso que le permita moverse más al medio. Para Jasna Proboste, a pesar de todo lo que dijo, de todos los proyectos de ley que auspició y qué sé yo, para ella, si se rodea de gente razonable, va a ser más fácil girar al centro. Ahora estamos, César, estamos a 20 días de la elección. Si todo esto lo hubiéramos estado comentando hace tres meses, yo te diría, pucha, pueden pasar cosas, pero a 20 días puede que las cosas estén decantadas. Ahora, te quiero plantear lo siguiente, si se diera un giro sorpresivo en la centroizquierda, y llegara CAST y la Jasna a segunda vuelta, ¿qué crees que pasaría con el voto de derecha? Depende de lo que haga CAST. Lamentablemente CAST, y esto lo he discutido con algunos amigos, CAST como nunca pensó que iba a ser puntero, trabajó como no puntero, y armó una marca, José Antonio CAST, muy de derecha, muy, muy conservadora, no es de ultraderecha, o sea, CAST no es Vox, hay que estar claro, pero él dejó que se armara esta caricatura y las marcas perduran, lamentablemente para él, su marca, José Antonio CAST, es una marca que ha sido categorizada como ultraderecha, y yo creo que ese tema aprendió, y le va a costar mucho sacársela de encima. ¿Pero crees que hay posibilidades que haya gente de derecha que vote por la Jasna? Si está CAST, gente de centro-derecha. Es que el centro del que manda, y el centro no tiene esa marca, o sea, el centro es gente común y corriente que piensa que los políticos son un asco, que no está pasando nada, que nada ha cambiado, y que a lo mejor nada irá a cambiar, pero que es gente que le teme a Boric en el sentido del Partido Comunista. Si estuviera solo, o sea, hay una sociedad que es compleja, y también él se armó una marca, igual que CAST se armó una marca muy de derecha, Boric armó durante muchos años, desde que estuvo en la fecha, una marca muy de izquierda, de izquierda relativamente radical. Borrar esa cuestión le va a costar. Entonces, Jasna, que tiene habilidades gimnásticas, podría en un último minuto, fíjate, hacer un giro y vamos a verlo. A ver, mañana nos va a llegar la encuesta KADEM, y yo se las mando siempre a mis amigos porque me llega el domingo en la noche, antes que los demás, para ver qué pasó. Pero, sin duda alguna, a ver, Sichel se perdió solo, él cometió los errores, ya, él hizo su propio, acabó su tumba. KAST hoy día se enfrenta a su marca comercial que armó con tanto cuidado, pensando que nunca iba a ser ahora un puntero. Boric enfrenta a la marca que es parecida, que también es de muy de izquierda y que la cultivó por mucho tiempo y se asoció con un socio complicado. Jasna tiene una marca que es más cortita, ya, y que podría salvarla, o sea, pero entre esos tres va a estar ahí el tema, va a estar interesante, va a estar interesante. Oye, César, ¿y qué crees que ha pasado con el proyecto de modernización de la derecha, que yo, sin ser de derecha, pero que vengo clamando por él desde hace años, ¿no es cierto? ¿Tú crees que ha retrocedido en esta vuelta todo lo que era un proyecto? Yo creo que no, yo creo que KAST, vaya a ver tú, que en los próximos días va a decir que él va a libertad de acción, que si los gays se quieren casar, que se casen, va a decir que él está de acuerdo en que las mujeres no pueden morir en manos de abortistas clandestinos. Yo creo que, a ver, él lo que debe hacer, si es que tiene ganas de ganar, ahora si no tiene ganas de ganar, puede seguir en la misma, pero yo creo que él va a hacer un esfuerzo por girar al centro. Ahora, lo de la derecha, a ver, te estoy hablando de la derecha, no del votante de derecha popular, sino que el votante de derecha... ¿La élite? ...de la República del Rechazo. Yo creo que esa República del Rechazo no ha cambiado ni un milímetro, ni un milímetro, ¿verdad? Y sigue pegada más o menos en lo mismo. Salvo la juventud, que tiene a lo mejor otro tipo de punto de vista, pero sobre todo referido a lo valórico. En lo económico, no. Y en reconocimiento de otras cosas del pasado, no. Y en mayor amor por la democracia, yo creo que tampoco. O sea, esto no es Inglaterra, yo no lo veo. Lo veo más parecido todavía a lo que pueden ser los partidos de derecha de España, probablemente, y de Francia. Para nada de Alemania. O sea, yo creo que la derecha aquí no tiene nada que ver con Merkel. Oye, César, ya. Salgámonos de este tema y vámonos a... Estaba mirándolo recién, por eso estaba un poco distraído. Al artículo del Economist, con una barricada en llamas, que dice, avivando las llamas, dice el Economist, sobre Chile. Esto es sobre un país que dice que en algún momento se le igualó con Finlandia, desde el punto de vista de su identidad, y hoy día está con problemas. ¿Qué te pareció el artículo bien provocador, analizando además la credibilidad de las instituciones, y el colapso de las instituciones en Chile? ¿Qué te parece? Bueno, el artículo es bien trágico, es bien trágico para todos. O sea, lo que dice es, es increíble que un país que progresó bajo el indicador, que uno lo mire. Y eso es indudable, ¿ya? En gobiernos tanto de la concertación como de derecha. Es increíble que reniegue de todo, ¿ya? Entre la violencia y el populismo, y contra el populismo, se propone hacer una nueva constitución. Porque esa es la verdad, o sea, opuesto a la violencia, o qué sé yo. Pero lamentablemente, se dice, esta constitución eligió constituyente, en base a algún sistema, que va a ser la primera constitución woke del mundo. O sea, una constitución muy de izquierda, ¿ya? Que supera, ya, a cualquier otra constitución que hayamos visto en términos de nuevos derechos, nuevas cuestiones, nuevas aspiraciones, y que lo que dice la economía es, esto va a salir caro. O sea, Chile no tiene un espacio fiscal, no tiene un espacio en términos económicos, como para dar todos esos derechos de verdad disponibles a todo el mundo. Y lamenta, por un lado, la ceguera de los gobiernos de la concertación y de la derecha en darse cuenta de las diferencias sociales que habían y de las carencias que habían, pero por otro lado de la izquierda de correrse a un mundo que ya es irreal, ¿ya? A un mundo que está más parecido a los regímenes latinoamericanos que perdieron. Y que Latinoamérica lejos, que es la frase final, digamos, que es tremenda que dice, lejos de ser la Finlandia de Sudamérica, va a ser otro país más dentro de Sudamérica. Esto te lo apoya un informe también que te lo tengo que mandar del Banco de América, en que dice, nuestras proyecciones dicen que el año 2025 Chile va a estar en la situación económica que tiene hoy México, en términos de tasa de interés, de déficit fiscal, de desorden, etcétera, etcétera. Yo creo que es increíble que la economía se le haya dedicado un artículo casi en solitario a Chile, dentro de su capítulo de Américas, y tan largo, y con tanto argumento, y con tanta cosa, y duro con los chilenos en general, o sea, duros con la derecha, duros con la izquierda, criticando, sobre todo lamentándose de una cosa que hemos hablado tanto los dos, que es despreciando los años de progreso, como si no hubieran sido nada, como si nada hubiera ocurrido, como si hubiéramos vuelto a la pobreza de los años 60, cosa que no es para nada así. Ahora, tú sabes que, a propósito de, tú sabes mi visión histórica por las revoluciones, pero se decía lo mismo, Edmund Burke, en la primera fase, porque a él le gustó la revolución norteamericana, pero en la primera fase también criticó mucho, que aquí, sobre todo en las peleas que tenía con los sectores más liberales norteamericanos, pero ya avanzado, comienzo de 1780, poco antes de la revolución francesa, con varios años ya, la revolución norteamericana, y él también tenía esta visión pesimista. Son muy pocos los casos, tú conoces mi tesis, y quiero saber tu opinión sobre esto, pero que lo que está pasando en Chile es revolucionario, lo que pasa es que no fue un golpe de Estado, un contragolpe, no fue por las armas, pero se provocó un desborde del ciudadano común, colapsó las instituciones, la iglesia católica, los partidos políticos tradicionales, y quedó esta cosa, un comienzo medio amorfa, desordenado, pero que con una agenda revolucionaria, no del punto económico, que puede ir de algunas cositas por ahí, pero no en la estructura económica, sino en la estructura política, esta cosa que hemos hablado de hacer el poder vertical, de cambiar la estructura del Estado, y con cierta desconfianza en las autoridades del Estado. Eso no lo veo en el artículo, en el artículo, me gustó el análisis, porque más tiene razón en sus críticas en lo central, pero no vi que hicieron análisis buscándole el lado positivo, solo le ve el lado negativo, no le ve el lado positivo, que es que primero se haya ordenado tan rápido, segundo, que haya sido una revolución casi sin sangre, de hecho, no hay que olvidarlo todos nosotros, no murió ningún carabinero, hubo saqueo, ruptura, perfecto, incendios, pero no murió ningún carabinero, que eran los que estaban en la calle reprimiendo esta cosa. Entonces, la violencia está más o menos contenida, y no se mete en el tema de fondo, de que esta es una revolución rara, por eso que se parece a las independencias, porque lo que está buscando cambiar, más que el esquema social completo, es el esquema político, que revienta. Entonces, ¿qué te parece a ti eso? ¿O tú crees que estoy, como habitualmente lo hago, hablando con Teráma? No, yo creo, a ver, yo creo que tú estás, a ver, yo no soy, no tengo tu optimismo, yo estoy más o menos con Burke, que no se asustó tanto con la revolución norteamericana, sino que con la francesa, o sea, él se deslizó por miedo a lo que ocurrió en Francia, que se cruzaron, te fijas, ahora, cuando tú miras a la gente que va a hacer el cambio, y que va a hacer la constitución, uno se queda pensando realmente, ¿esta gente será capaz de hacerlo? Cuando uno mira al guitarrista, cuando uno mira a la tía Titacho, cuando uno mira a todos estos personajes, uno dice, a ver, realmente de aquí va a salir algo que realmente nos va a representar a todos, yo ahí tengo, tengo, tengo duda, es más, yo creo que si tú le preguntas ahora a la gente que fue a la gran marcha del 18 de octubre, si volverían a ir, y a la gente que votó como votó, por los convencionales, si volverían, yo creo que es la misma que pasaría, si acaso tú le preguntarías a los ingleses y así de nuevo, el plebiscito del Brexit, yo creo que la gente se lo pensaría bastante más, yo creo que también fue esto como una punción, y fue como todo muy rápido, y funcionó rápido, se eligió rápido, y menos mal parece que se van a demorar más, o sea, yo me alegro cuando piden prórroga, yo no me lamento cuando piden prórroga, yo más bien me alegro, o sea, ya, está bien, nos vamos a gastar unas lucas más, pero, hagámoslo con cuidado, hagámoslo con cariño, o sea, esto no puede ser cualquier cosa, porque si no, después, la vayas a modificar al poco rato, cuando apenas empiecen a no funcionar cosas, o a poner cosas absurdas, si la constitución de los 80 vivía, también le da a los chilenos el derecho al aire puro, y eso es decir, ¿y cómo lo enforzaron eso? ¿Dónde estuvo? ¿Qué es lo que está fallando? Y también tenemos el, o sea, y también tenemos el Senado, y tenemos las cárceles, y tenemos el sistema judicial, ¿no es cierto? Y tenemos todas las cosas que nosotros criticamos, que son difíciles de cambiar, o sea, no es cuestión de que tú dijiste en la Carta Magna, vamos a hacer esto y lo otro, para que aquello sea. Oye César, tú has visto surgir nuevos, desde tu ángulo, nuevos dirigentes, porque sabemos que aquí no dieron el ancho a los dirigentes de ningún sector político, en lo básico, antes nadie previó el 18 de octubre, ni el Partido Comunista, nadie. Entonces, tú has visto en tu mirada que hayan aparecido, sea como en la propia convención constituyente, constitucional, como en la opinión pública, tú has visto economistas, o políticos distintos a los tradicionales, que hoy día tengan más espacio, ocupen más espacio que lo que era Guido Girardi, lo que era, no sé, Eduardo Frei, la derecha tradicional, hace diez años atrás. ¿Has visto una renovación? Yo creo que aquí hay tres líderes que podrían ser líderes, si se mueven correctamente, que son Castro, Probosto y Moritz. Yo creo que los tres tienen una gran oportunidad de hacerlo bien, pero que cada uno tiene el peso de su historia. Boritz, el estar asociado con el Partido Comunista, es historia radical de dirigente estudiantil, ya y diputado, Proboste, también su discurso, aunque es más corto, yo creo que si a alguien le cuesta menos hacer el cambio, es Proboste. Ahora, yo no sé si tenga la capacidad, que tenga el ancho y qué sé yo, pero yo lo desprecio, tú sabes que yo siempre he dicho, ella ha hecho una carrera política súper completa, ¿no es cierto?, desde gobernadora, intendenta, diputada, senadora, ministra, etcétera, etcétera, como todo el mundo, ¿te acuerdas cuando se reía cómo van a elegir presidente de Estados Unidos a un actor fracasado como Reagan? Bueno, es que no es necesario, no es necesario ser el PhD, tenemos un PhD de presidente hoy día, ¿ya? Y eso tampoco significa tanto, y yo creo que si Cass logra salir de donde se atrincheró, cuando nunca pensó que podía llegar donde está llegando, también puede ser una opción. Ahora, también yo tengo dudas, de los tres, de los tres, yo tengo dudas, o sea, no veo una figura, una magna figura, como Lagos, como Eduardo Frei Montalva, o como Allende, yo creo que también son otros tiempos, antes se necesitaba la retórica latinoamericana, ¿no es cierto?, que era arrasadora, de los tres personajes estos, ¿ya? No, no los veo, no veo a Alessandri, pero, pero, ¿alguno de estos tres tiene un rol, a futuro, que puede ser importante, en la medida que saquen buenas votaciones, el que salga tercero, ya quedó tercero, pero los tres pueden tener un rol, muy importante a futuro, ya sea como presidente, de una presidencia tan rara, que puede durar poco, y que va a ser rara, porque está junto con la convención, pero que yo creo que van a tener una voz, que puede ser súper interesante. Oye, César, cambiándonos de tema, están pasando cosas extrañas, por lo menos, para los que no somos entendidos en la materia, en Europa, que partió con esta cosa, los camiones, el problema, imaginarse Inglaterra, sin combustible, en paralelo, esta cosa rara, que no había choferes para el combustible, después empezamos a tener noticias, la subida del precio, del petróleo, y lo que estaba, los costos que estaba significando eso, para otras industrias, y además esto que viene como, como medio consordina, desde hace varios meses, atrás que la tensión creciente, entre países europeos, y la Federación Rusa, y Putin en particular, por el tema de gas. ¿Qué crees que se, tú crees que ya hay una crisis ahí? ¿O no? ¿Cómo estás viendo el tema? ¿Y crees que va a tener un impacto, en el desempeño, en las economías europeas y chilenas, más adelante, este tema energético? ¿O cómo lo ven? O sea, se ve que está, o sea, todas las empresas eléctricas europeas, hoy día están con un problema, ¿ya? Y hay un problema, que es, geopolítico, que Putin está ocupando, a Gazprom, que es la gran productora de gas, que es del Estado, además, o muy legal, el Estado ruso, que está siendo ocupada, con, con, con finalidades geopolíticas, que en el fondo, pasarle el arabo por encima, a la ex república, soviética más grande, que es Ucrania, ¿ya? y están chantajeándolo para pasar un gaseoducto por el norte de Ucrania, privando a Ucrania de la plata que le da el gaseoducto que pasa hoy día por ahí, ¿ya? ya le quitó Crimea, y ahora yo creo que las ambiciones son mucho más grandes, y sí está produciendo un problema que puede afectar la recuperación, la recuperación europea, que a todo esto va muy bien, si no fuera por este tema, ¿ya? y se agrega a un tema que es súper importante, que es China, tú leíste este cuento de que los chinos hicieron circular alrededor del mundo un misil que baja a viaja a altura, y que nadie se lo cachó, y que los gringos dicen que no saben cómo lo hicieron, y que efectivamente puede ser un problema, y que lo que te demuestra es que China tecnológicamente está tomando la delantera, cosa que no hubiéramos pensado jamás hace 10 años, y el que tiene la tecnología la lleva, o sea, hay varios temas en el mundo que están jugando, y en el cual Estados Unidos está siendo un poquito espectador, porque no está muy metido en el tema europeo con Rusia, que es un tema más bien europeo, y en el caso chino, no es un problema con Europa, es un problema directo con Estados Unidos, ¿ya? de seguridad nacional y de avance tecnológico, o sea, y eso es lo que alejaba Trump, digamos, o sea, yo no quiero que me quiten la delantera tecnológica, porque el que tiene la delantera tecnológica, es el que en definitiva es el dueño del futuro, entonces, pasamos de cuando éramos nosotros cabros, ¿no es cierto?, y que aquí habían dos superpotencias, Estados Unidos y Rusia, y que en definitiva Estados Unidos, a base de tecnología, le pasó por encima a Rusia, se disolvió la Unión Soviética, cayó el muro y qué sé yo, y ahora tú tienes una Rusia que es muy potente en términos europeos, que tiene recursos naturales que los está usando políticamente, porque este no es puro mercado, ¿no es cierto?, y estamos hablando no de una democracia además, sino que de una satrapía en que el zar se llama Putin, y por otro lado, desde el otro hemisferio, como quien dice, desde el océano pacífico, esta controversia entre China y Estados Unidos, que tiene que ver con lo tecnológico, con lo financiero, y con otros temas que son menos coyunturales, pero que también son complejos, y que nadie sabe por dónde van a salir, y en el cual tanto Europa como Estados Unidos tienen la fortaleza de ser democracias, de ser países muy avanzados, pero los otros tienen la fortaleza de que son satrapías que reaccionan muy rápido, que no tienen que andarle preguntando al contralor de la República, ni al Parlamento, ni al partido X y Y, qué es lo que van a hacer. César, ¿y tú crees que todas estas tensiones que describes pueden impactar el desempeño de las economías europeas? Están afectando a algunos sectores de la economía europea. A ver, están afectando a las empresas eléctricas, que en España, por ejemplo, le estaban poniendo una especie de impuesto como a los superrich, algo así como un royalty especial porque ganaban mucha plata. Y ahora están reculando con el tema porque no van a poder, porque si no, no van a poder invertir y tienen que seguir caminando. Todo lo que es la industria fertilizante también está amagada y están pidiendo subsidios. El tema de la subida del precio de los combustibles está afectando a países que van desde Ecuador hasta Chile. O sea, aquí nos queda todavía por solucionar. Y en Europa, por lo tanto, eso más una tercera ola o segunda ola de COVID, claro que pueden retrasar la recuperación. Ya sé, César. Cuéntanos qué libro y qué película nos recomiendas esta semana. Ya, mira, me compré antes de venirme al sur las obras completas de Borges. Estoy terminando los cuentos completos y el hacedor. Y la verdad que me emocionan. Me emocionan. O sea, el castellano de Borges, su creatividad lingüística y los cuentos y su imaginación y cómo lo describe es simplemente emocionante. Ya, lo he estado subrayando, cosa que yo rara vez hago. Esos dos los encuentro geniales. Y en película, aquí, bueno, al sur no tengo Netflix, pero una buena amiga de mi señora recomendó Hongos Fantásticos de Netflix. Ya, que hay que mirarlo, yo miré el resumen y qué sé yo, pero es que tiene que ver con la tierra, tiene que ver con hacer que esta tierra que conocemos perdure, es muy, muy, parece muy interesante. Así que eso sería lo que tengo. Parece que yo no lo he visto, pero he escuchado muy buenos comentarios de los Hongos Fantásticos. Porque muestra esta área, nosotros sabemos mucho de los arbolitos, de los animales, pero estos hongos que son una clase distinta de seres vivos, parece que son extraordinarios y parece que los muestran muy bien ahí. Oye, yo el libro tengo un libro liviano, liviano en el sentido de muy fácil lectura de José Bengoa, estas crónicas de la Araucanía, relatos, memorias y viajes, que son relatos breves, son recopilaciones cortitas de distintas cuestiones y es como para leerse antes de dormir, uno puede leer diez minutos, quince minutos y termina un apartado muy interesante que recuerda desde los conflictos y la forma como se manejaron las relaciones en la época de la colonia entre españoles mestizos e indígenas y al impulso después de la guerra del Pacífico y la entrada en Temuco y en Villarrica unido a un articulito que lo recomiendo y muy bueno sobre cautiverio feliz. Muy, muy, muy bueno. A uno se le olvida que uno tiene una referencia directa, no hay que leer al historiador, uno quiere ver cómo vieron los españoles a los mapuches en su momento o araucanos como le decían ellos y está cautiverio feliz, no solo la araucana, sino que está cautiverio feliz escrito en primera persona y preservado completo por 400 años de la historia de este español que vivió cautivo entre comillas de los mapuches. Eso, y de película, una película, una serial que está partiendo el año, la recomiendo porque es extraña, que se llama Invasión, va en el capítulo cuarto, muy rara, todavía no sé si me gusta o no, pero me ha interesado verla porque es como que se sale los esquemas de relatos normales, es como Stephen King pero mezclado con un poquitito de Borgia, de cuentos fantásticos entre medio. Muy interesante, es un poco lento pero entretenida, así que recomiendo Invasión que está hace poco. Yabu César, qué bueno que andas por el sur, dicen que la primavera está tremenda por allá. Increíble, bueno, y le quiero agradecer a Juan Sutil que me mandó una foto desde Temuco fotografiado al lado del estatus de mi abuelo Teodoro Schmidt, se pasó de gente. No, la primavera está rica y la temperatura está genial porque yo lo que he escuchado es que mucha gente ya está usando las piscinas en Santiago, tanto piscinas en las casas, otra gente que está tomando el sol en piscinas de su edificio, otro tratando de irse a la playa, a Pitama, a donde puedan para escaparle un poquito al carregallo. Ya pues, goza la primavera, César, y nos vemos la próxima semana. Así que cuídense todos. Chao. Que estén muy bien. Un abrazo.